Uy, se hicieron de palabras las hijas de Gonzalo Vega y la cantante Dulce, porque ella andaba pues revelando intimidades del papá. Te lo voy a contar aquí todo. Y hablando de papás y de hijos, no, es que este señor Adame ya se nos deschavetó y él ameaza a su hijo. ¿Con qué lo ameazó? Para él ya está muerto. Les voy a platicar todo aquí. ¿En qué pasó con los famosos? Amigas y amigos de esta comunidad, qué gusto saludarlos, qué gusto recibirlos en este espacio en donde, pues ya saben que aquí se comenta, se platica lo que está pasando con los famosos, pero sobre todo también se les da la oportunidad a ustedes de que formen parte de esta bonita comunidad. ¿Cómo lo pueden hacer? Ya dándole me gusta, compartiendo, comentando, nos ponemos a leer todos sus mensajes. Coméntenme desde dónde nos ven. Bien, siempre les pregunto esto, pero me gusta saber de dónde, de dónde es que están ustedes conectados y hasta dónde se va la plática. Ya saben que esto es de amigos y es de cuates y platicamos así muy a gusto. Así que tráiganse su cafecito. Yo, producción, mi cafecito. Ya me voy a empezar a traer más mi cafecito con piquete. ¿Qué? No, es cierto. No, no, es un cafecito. Oigan, vamos a platicar de lo que está pasando con los famosos y de este tema de dulce que a mí me gustaría que opinen y que a partir de este momento ya tomen una postura y me digan, ahora sí que a quién le van. No es que a quién esté en lo correcto, pero con quién empatizan más. Si con las hijas o con Dulce. Y es que les voy a platicar qué está pasando por si ustedes no sabían. Resulta y resalta que Dulce salió en febrero en una entrevista con Jordi Rosado y empezó a dar un montón de declaraciones de Gonzalo Vega. Y empezó a decir que, pues, ella había vivido un romance, que, pues, una cosa así muy interesante, que nunca había sido una tentación sexual Gonzalo Vega, pero, pues, que sí se habían ahí dado a esos agarrones, ¿no? Y que, pues, ella era una mujer que se había enamorado de la sonrisa de Gonzalo Vega, que él era un caballero, que la trató súper bien y que, bueno, dijo y contó tanta cosa. Y pa' pronto dijo que, pues, Gonzalo Vega había sido su gran amor. Estuvieron juntos, me parece que seis años, y había sido el gran amor de su vida. Pues, ándenles que esto no le gustó mucho a las hijas de Gonzalo Vega, sobre todo a Marimar, que, pues, ella sí salió a dar declaraciones. Surya Vega acaba de salir como hace poquito a dar como una declaración, o sea, de que le preguntaron de qué pensaba. Y ella dijo que, pues, la verdad, no conocía el tema, no sabía de qué estaba hablando y que por eso se guardaba como su opinión. Me parece que Surya es muy prudente, pero Marimar, Marimar es más brava. Marimar es de las mías, la neta. Me cae bien. Me cae bien porque ella es así de, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Cálmense. Entonces Marimar salió a decir que la neta no le gustaba porque estaba muy feo hablar de la gente que ya falleció. Ay, disculpen ustedes, no le estoy metiendo drama, es que ando media enfermilla. Bueno, que porque no le gustaba que estuvieran hablando de su papá porque ya no se podía defender al final del día, no puede decir nada, y pues que no, que la verdad es que no le gustaba de, o sea, lo que estaba hablando de su papá. Pues eso, porque al final del día era como estar hablando de alguien que ya no estaba y ya había pasado y dijo algo así como que, pues, qué padre porque ella, o sea, se entiende porque ella es mujer, pero al final, pues, tiene su esposa y tiene a sus hijas y no está padre a hablar de eso, no está padre que salga a decir, no sé, como que todo este tema de intimidad y de la vida y del amor y así, ¿no? Entonces, pues, salió Dulce otra vez a dar declaraciones hace unas horas y entonces, miren, en el video que yo vi se ve donde está ella muy así, dice, bueno, pues, yo no, o sea, no entiendo por qué se enojan si yo no dije nada malo, no hablé mal de su papá, solamente dije mi experiencia y así como ellas son hijas, yo soy mujer y hablo de lo que yo viví con él y tal cual dijo así, pues, ellas todavía nacían, pues, sorry, qué poca mana, ¿no? Entonces dijo que, pues, que ella no habla de la vida de ellas, que ellas, pues, no debían de haberse metido tampoco, que con mucho respeto a la señora que, pues, es la mamá de Surya, de Marimar, de Gonzalo, pero, pues, que ella, pues, era algo que no podía borrar, o sea, ella vivió un gran romance, Gonzalo Vega incluso dijo, así fue el amor de mi vida, nos regalábamos muchas cositas, le regalé un piano que todavía está en la casa, qué poca, no, hombre, yo creo que estas lo van a quemar el piano, ¿no? Ay, no, manas, véndanlo, véndanlo y saquen algo. Entonces, bueno, yo quiero que aquí opinen, porque se está armando el zafarrancho, Dulce se las está dando como de muy de, o sea, como que tira la piedra y luego como que esconde la mano, o sea, como que dijo así de, no, pues, es que yo las entiendo, les pido una disculpa y no sé qué, pero, pues, sorry, o sea, pero, pues, eso fue lo que viví. Opinen ustedes, aquí, aquí le estamos dando, pues, un poquito la razón. Yo me pongo en el papel, está bien, pues, al final, porque, pues sí, fue una historia de amor y como mujer dices, bueno, ya se quedó en el pasado, pero, pues, al final fue una persona muy importante, pues sí, ya está muerto, lo conmemora y lo hace con mucho respeto, según ella, este, pero también está la parte de las hijas, por ejemplo, les gustaría, siendo hijas, que de repente salga una mujer y hable de tu papá con tanta intimidad, o lo está haciendo con respeto y no pasa nada, ¿qué opinan ustedes? Aquí lo que brinca un poquito es que, como que, ¿por qué lo hace tan ahora y tanto tiempo después, ¿no? O sea, como que en su momento cuando Gonzalo estaba vivo, pues casi nadie sabíamos del romance y ahora sí salió a dar todos los detalles, yo sé que parte todo es a partir de la entrevista de Jordi, pero, mana, se dejó ir como gorda en tobogán y, pues, la verdad es que a veces, pues, eso cala, cala. ¿Qué opinan ustedes? ¿A quién le vamos? ¿A Dulce o a las hijas de Gonzalo? No sé, no sé, ayúdenme a tomar postura porque aquí, la neta es que yo sí soy hija celosa, entonces a mí sí se ponen a hablar de mi papá y de que como las nómanas, si brinco, la neta, y más si ya está muerto, pero también digo, bueno, pues es que es parte de su pasado y pues bueno, opinen ustedes aquí abajo. Oigan, el hijo del papá, del papá del hijo que no está nada contento es el señor Alfredo Adame. Alfredo Adame que ya salió a dar unas declaraciones bien feas, ya había dicho que él no se iba a reconciliar con sus hijos, pero ahora entró como en una nueva polémica porque Sebastián, el hijo de Adame, pues como que no le gustó que su papá participe en lo de la próxima marcha del orgullo LGBT, sabemos que este es un movimiento que se hace grandísimo en la Ciudad de México y están invitados muchas figuras públicas. Digo, sé que en muchas partes del mundo y qué bueno, qué padre, pero en la Ciudad de México pues sí es todo un evento, ¿no? Que es donde está ahí el señor Alfredo Adame va a participar y entonces él dijo así como como que no le parecía. Dijo, yo sí he considerado viendo cómo actuó mi papá que mi papá se murió en el 2015 y la persona que está ahorita usando su cara no es mi papá, no es el papá que yo conocí y pues sí, me da tristeza, eso fue lo que expresó Sebastián. Estas palabras, ay, me está saliendo la lolita y a la una disculpita, ya se fue. Estas palabras obviamente le llegaron al señor Adame, entonces aprovechó las cámaras y que se pone como loco y que explota y que dijo, Sebastián Varenkels es un mentiroso un muchacho frustrado y amargado, su perra madre, así dijo, bueno, dijo su perra madre, eso lo estoy agregando yo, pero puso, dijo y expresó, no es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame, lo que haga me viene valiendo un reverendo pepino y pues lo amenazó y dijo, ese señor no me vuelve a ver en la vida, no lo quiero ver y amenaza con quitarle el apellido. Ay, amigos, pues, ¿qué opinamos? Yo digo que el señor está muy malito, qué triste, me da mucha, otra vez me pongo en postura de hija y me da mucha tristeza y digo, pues imagínate, o sea, tan fuerte decir del señor que está ahí que usa la cara no es mi papá, no, ya cambió y está loquito, pues sabemos que está echavetado y que este señor no sabe cómo, cómo meterse en polémicas. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy, les dejo un beso, opinen aquí abajo, nos vemos próximamente, les tendré noticias, les tendré noticias en este canal. Ay, qué emoción, nos estaremos viendo muy seguido. Hasta la próxima, besitos en sus corazones, adiós. No, mana, aquí cada loco con su tema.